Bienvenidos a mi canal de unboxings, donde hacemos un unboxing de lo que me alcance a comprar, por esta ocasión les tenemos el agua water people o más conocida como el agua de juan pasurita podemos ver la que viene en su típica presentación tiene una gota de agua en forma de una huella digital una mano más bien una huella digital en forma de gota de agua podemos leer que dice agua de manantial alcalinizada más ph 8.5 we are water people la marca de su agua y podemos ver el indicador de mililitros por la parte de atrás vemos el mismo logo vemos el ph y podemos leer el balance la hidratación natural no sé qué signifique ahorita lo leo los ingredientes agua de manantial alcalinizada eso es todo y no son como las típicas marcas chafas que te dan cáncer por beber de su agua esta agua dicen que si la bebes puedes caminar sobre sobre la lava puedes hacerte resistente a cualquier tipo de amenaza puede sobrevivir a enfermedades mortales como el cáncer o si así es dice que es 70 por ciento agua y 100 por ciento felicidad dice respondemos al mismo llamado somos gente de agua ese supongo que viene siendo su eslogan y sería todo la presentación de esta botella podemos verla podemos ver cómo es la botella tiene este plástico que es para sujetar todo el estampado es una botella muy elegante por así decirlo podemos ver la parte de abajo es como cualquier botella común y corriente y este sería toda la presentación y ahora pasaremos con la prueba científica las pruebas científicas para esta sección ponemos el objeto pruebas que no tienen nada que ver y esta es es una guamón muy muy bien no es muy barata al resto de los de las demás eso creo no no recuerdo muy bien cuando cuesta el resto pero está en méxico cuesta alrededor de los 17 pesos mexicanos no sé cuántos dólares la verdad supongo que esta agua sólo se comercializa en méxico no tengo idea si se comercializa en eeuu pero mi conclusión sería déjense de mamadas y cómprense un agua normal y 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 ¡Suscríbete!